Bueno, en realidad muchísimas gracias por confiar en nosotros, creo que es uno de los días más especiales que nosotros tenemos, hemos recorrido las 10 parroquias rurales ajajajando a los niños, hemos tenido 5 mil niños en todas las 10 parroquias rurales, agradecerles a todos los niños que hemos podido llegar con esa alegría y ahora con todos ellos que creo que son el motivo de los hogares y para nosotros es un honor poder trabajar con ustedes y poder decirles que esta es la misión del patronato municipal, esta es la misión que el señor alcalde siempre nos ha puesto al frente y de poder decir que le podemos corresponder para todos aquellos hermosos niños que nosotros tenemos en nuestros hogares. En definitiva este espacio creo que es el más adecuado para estos chicos. El espacio es el más adecuado, pues siempre esperamos que este parque se habilite, tenemos todos los juegos para los niños, tenemos ahora todos los regalos para poderles dar, para poder disfrutar, pero sobre todo hemos ido con el mensaje de los derechos de los niños, de poder respetarnos mutuamente, de poder saber que debemos estudiar, que debemos respetarles porque son niños, creo que es el mensaje que llevamos en las 10 parroquias rurales y ahora en la zona urbana. De otro lado, siempre todo este tipo de trabajo se les hace con la ayuda de la empresa privada. Sí, agradecerle a toda esa empresa privada que se ha hecho presente en realidad, como patronato municipal, agradecerle a todo ese equipo que nosotros tenemos humano, agradecerles a todos a quienes nos apoyan, sobre todo al señor alcalde que siempre está pendiente de cada uno de los movimientos que nosotros realizamos y si no fuera por el apoyo de él, en realidad no se podrían hacer nada de estos eventos, así que estoy encantada de poder estar esta mañana aquí, de poder disfrutar con estas hermosuras que tienen la inocencia más grande de los seres humanos porque ellos demuestran solo amor. Así que muchísimas gracias por estar ustedes también aquí. Ahora, a ello decirle que se suma la rimar el hombro, digo así yo, el caso de la señorita patronato, de la reina. Sí, la reina, la señorita patronato están conjunto trabajando, esa es la manera de trabajar, todos por un solo objetivo, cómo no trabajar por los niños, por los jóvenes, por los adultos mayores, creo que es una de las misiones más hermosas que podemos tener en nuestras vidas. ¡Suscríbete al canal!